Música Les damos la bienvenida a este hermoso programa que tenemos preparados para todos ustedes. Tenemos un invitado maravilloso, se van a encantar. Mi nombre es Elaine Enríquez y les presento a Junior Money. Presenta su nueva canción y video, Amor de por Vida. Es cantante, compositor de música urbana cristiana. Su séptimo lanzamiento desde que hizo su debut en la música cristiana a principios de este año. Gracias por acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Junior Money. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa. Gracias, gracias. Igual para mí es un honor estar en tu programa. Y me gusta esa entrada así tan alegre como la hiciste. Sí, tenemos que alegrarnos y alegrar a toda persona que sintoniza de las diferentes vías que nos ven. Qué bendición. Amén. Así mismo es que sea de mucha bendición para todos. Vamos a comenzar Junior Money hablando de ti, hablando de tus comienzos. Y algo que a mí me inquieta es conocer cómo llegas a ese nombre artístico, Junior Money. Bueno, Junior Money lleva bastante tiempo conmigo ya que yo comencé en el ámbito secular. Y para aquel tiempo, pues obviamente el Junior viene de que soy el hijo pequeño, el menor de la casa. Por eso es que es Junior. Y el Money es porque en aquel momento, pues vengo de una familia muy humilde y pues éramos de escasos recursos, ¿no? Y entonces por eso vino el nombre de Money, porque era el pequeño dinero. Pero quería hacer dinero en aquel momento, ¿no? Ya para este tiempo, obviamente, cuando llegó a los caminos de Cristo, pues esa fue una de mis inquietudes más grandes. Yo lo primero que hice fue, padre, necesito cambiarme el nombre porque este nombre como que no encaja con obviamente el ministerio, ¿no? Y ahí, para mi sorpresa, cuando le puse muchos nombres, lo puse en ayuno y en oración y estuve hablando con él. Y habían como más de 50 nombres que había creado, ¿no? Él me dio una revelación y me dijo que tenía que mantener mi nombre porque ese era mi testimonio vivo y tenía que llevarlo al mundo, ¿no? Y por eso fue que decidí dejarme J.R. Money, J.R. Money. Me parece muy interesante. Y qué bueno que el Señor te habló en términos de lo que es presentación al mundo. ¿Por qué? Porque trata de tu ministerio y el desarrollo de lo que es tu testimonio. ¿Qué nos puedes contar yendo por esa línea del testimonio y qué te motivó para entrar en las artes? Porque es un privilegio, es un honor tenerte aquí en el programa y yo quiero que la audiencia y todo el mundo que se conecte te conozca a profundo. Mira, ok, dejar por donde empiezo porque es mucho que contar, pero vamos a hacerlo un poco breve. Cuando yo comencé, yo comencé a temprana edad, yo empecé bailando en lo que es las artes, pues empecé bailando y eso. Pero qué sucede que a esos de mis 13 años de edad, mi papá, que en paz descanse, él fue adicto a las drogas por 24 años, específicamente a la heroína. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa, pues obviamente él sí, de su boca salieron sabios consejos, de los cuales llevo conmigo siempre. Pero en cuanto al rol de padre, pues nunca estuvo en el hogar y siempre pues se llevaba cosas de la casa, hacía cosas que pues nos mantenía siempre al borde de lo que estaba pasando. Y pues a los 13 años yo decido coger camino solo, porque mi mamá pues ya tenía las manos muy llenas conmigo, con mi hermano y conmigo. Y yo decido coger las calles y pues lamentablemente me crié en un residencial público, en donde pues obviamente todo lo que nos rodea, o no todo, porque hay gente muy hermosa en el residencial, pero por lo menos lo que nos rodea pues no es tan bueno, ¿no? Y yo decidí por mi ignorancia coger los malos pasos. Bueno, pues estuve metido en cosas que no me siento orgulloso y de las cuales a Dios no le agradan. Y luego de eso, ya que fui, estaba en el arte, porque como te comenté al principio, era bailarín, etc. Pues una vez mi hermano le da con cantar. Y como le da con cantar, pues como es el hermano mayor, pues uno siempre como siendo menor quiere seguir los pasos del grande, ¿no? Y entonces me dio con cantar y cuando decido rapear, porque no era cantar, era rapear, pues entonces cuando decido rapear, pues para mi sorpresa mi ascenso fue muy rápido. Ya para el 2006, ya mi nombre estaba corriendo en las calles. Obviamente por el background tenía más lo que estaba pasando con la música. Y entonces en el 2007, a inicio del 2007, estaba haciendo muchos eventos. Y yo veía en los eventos, siempre veía a ciertas personas que estaban ahí. Pues obviamente no había gente conocida, hay gente que no conoce. Y cuando los miraba siempre los veía en casi todos los eventos. Una vez yo tuve un viaje de promoción en Colombia. Y en Colombia ellos se acercaron a mí. Estuvieron allá y se me acercaron y me ofrecieron que querían hablar conmigo porque tenían un buen deal para mí, un negocio, para llevar mi carrera al próximo nivel. Para eso yo decido presentarme con ellos, etc. Porque como yo era un artista independiente, o sea, yo me estaba manejando mi carrera solo. Pues yo decidí, obviamente, abrir las puertas para un buen negocio. Y como te comenté, el nombre de Junior Money era la ambición al dinero. Estaba buscando esa parte, ¿no? Entonces, cuando me senté con ellos, pues lo que se habló en esa reunión, pues no fue grato para mí. Ya que tenía que ver mucho con mis convicciones y mis valores, ¿no? Lo que mi vieja me había inculcado desde pequeño. Porque a pesar de haber pasado muchas vicisitudes, siempre Dios estuvo conmigo. Siempre me acompañó. Y aunque hacía las cosas, pues, erróneas, ¿verdad? Que no le agradaban a él, siempre le tuve mucho temor. Y entonces, estas personas, pues cuando me comentan eso, yo decidí desistir la oferta. Dije, no voy a, voy a declarar la oferta y voy a seguir como artista independiente. Pero pues ellos lo que me dijeron fue que después de hoy tu carrera no va a ser la misma. Yo en ese momento no lo entendía porque mi carrera iba en ascenso, iba muy bien. Y pues me, humanamente me creí intocable. Decía, ¿no? Yo lo he logrado hasta ahora solo porque no sé ir solo. Y cuando llego a mi país, no pasó ni un mes. Y ya yo veía que yo parecía un fantasma. O sea, ya no sonaba nada mío en la radio. Ya prácticamente como que se fumó el Junior Money aquel. Y ahí fue que yo caí en cuenta y me di cuenta del poder que tienen esta gente, ¿no? Este, la industria. No tanto el entretenimiento, diría yo, en la vida. Porque me sucedió por segunda vez y te lo comento ahora. Te llevo a ese punto. Cuando me sucedió eso, yo estaba tan rebelde que decidí dejar la música por completo. O sea, dije, no quiero, le dije a mi esposa, este, mi amor, yo no quiero saber de la música nada. Nada, no quiero volver a cantar para nada. O sea, pasa el tiempo, pero Dios tenía unos planes bien hermosos conmigo. Y es que cuando, mientras más rebelde me ponía, más él me llevaba a su caminar. Y entonces, una vez, molesto, acostado, él me da una revelación. Entonces, la cual no entendí en el momento. Él me da una revelación y me deja saber. Porque yo empecé a hablar mucho con él. Yo hablaba con él antes, pero no era tanto como en ese momento. Empecé a hablar mucho con él y cada vez, nunca lo cuestioné. Porque a Dios no se le cuestiona. Y siempre respeté su decisión. Y dije, padre, pues si me sacaste de esto y me hace sentir que no cante. Es por alguna razón, ¿no? Hace el tiempo y cuando estaba ese día, esa noche molesto, durmiendo, me da una revelación y me deja saber que tenía que llevar, que no podía quedarme así, que tenía que llevar mi testimonio a través de película y música. ¿Qué pasa? En ese momento me habla, me dice de película y me deja ver una visión. Y yo como que no entendí y me perdí. Y lo único que me vino a la mente, obviamente, y decía, wow, la música. ¿Qué es lo que hago en el momento? Pero es que la música, no quiero hacer más música. Y yo soy un hombre de palabra, ¿no? Y la cumplo. Pues en ese momento, he decidido omitir lo de la música y decir, bueno, pues vámonos por las películas, padre. Y si tú llamas, tú respaldas, ¿no? Y empecé a trabajar por lo de las películas. Me fue dando las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Y ahí entonces me convertí en un profesional de lo que es la industria de películas. Y cuando hice la primera película, yo la hice porque era mi testimonio. Y cuando la llevo al cine, para mi sorpresa, fue un boom total. O sea, hubo una euforia con la primera película. A tal magnitud que la gente pidió la segunda. Cuando pide la segunda, yo siempre, ya ahí yo estaba empezando a trabajar conmigo de lleno, con calma, llevándome paso a paso. Y yo le puse la película segunda en las manos. Le dije, padre, se hace a tu tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que pasó el tiempo. Y él me dio el tiempo, me dio la visión y me dijo que este es el momento de hacer la segunda. Cuando hice la segunda, para mi sorpresa más grande también, pues fue un auge grande y la llevamos a los Estados Unidos, la película. Entonces, ahí aparecen estas personas del ambiente de películas. Y pues entonces se contactan con nosotros y nos piden una reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que llegando a unos acuerdos, etcétera, ya estábamos por finiquitar el contrato. Y nos viajan a Los Ángeles. Cuando vamos a Los Ángeles, pues ahí fue lo más doloroso. Es que me encontré a una de las personas que estaba en el 2007 en Colombia. Pues una de ellas me la encontré ahí. Pues allí, yo llegué y cuando llegamos al edificio, yo sentía las rodillas que me estaban como temblando. Pero no la entendía y era el alma que me estaba como que, estaba como azorada, tú sabes, como que. Pero en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Y le digo a mi esposa, mi amor, siento los pies como que me pesan, como que me tiemblan las rodillas. Y subiendo el ascensor, como que no quería ni entrar al ascensor incluso. Pero era algo raro porque estábamos por finiquitar un contrato multimillonario. O sea, que se supone que fuera alegría lo que llevara conmigo, ¿no? Y ya con un pequeño nervio. En eso, pues, como todo varón, seguí para adelante. Y cuando llegué allí, pues para mi sorpresa, uno de los que estuvo en el 2007, cuando me ofrecieron el convenio en Colombia, pues estaba en esa reunión. Y cuando llego allí y me doy con eso, ya y automático me di cuenta que esto no iba por buen camino. Y ahí fue que empecé a, cuando me empezaron a hablar de cosas muy profundas, de las cuales dejé plasmado en un video cortometraje, video musical, en mi YouTube lo pueden encontrar, que se llama Conciencia. Ahí prácticamente pude plasmar lo que se puede expresar de esa reunión, ya que son cosas muy, 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 muy adentro que a veces la gente no entiende y tienen una visión errónea de lo que es la fama, de lo que es este mundo del entretenimiento. Y no saben los sacrificios que hay que hacer, no nada más, como diría yo, personales, sino espirituales. Y son cosas que, pues, hasta el que no lo prueba, el que no está ahí, no sabe lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Que por eso mismo estoy aquí, por llevar el testimonio, porque cuando pasa eso, lo primero que yo dije fue, Dios mío, sácame de aquí. Lo pedí desde bien adentro de mi alma, lo pedí tan, tan, tan profundo. ¿Qué hacíamos? Pues, este, me sacó de allí. Obviamente desistí la, la, yo había hecho un casting, o sea, es grandísimo, para Estados Unidos y Puerto Rico, para la tercera parte. Y entonces se me desbordó de la gente audicionando, etcétera. Pero tuve que ponerle un stop, obviamente, porque no quise hacer eso, porque mis valores y mi convicción hacia mi Dios y mi Jesucristo son mucho más que esto, que es lo que es el dinero y la fama. ¿Y qué pasa? Aquí estuve un poco más fuerte, porque ya Dios venía trabajando conmigo, y Él me venía preparando, me venía preparando, y pues, yo estaba siendo obediente. Y entiendo que eso me ayudó mucho, lo de las rodillas fue algo extraño, pero entiendo que después que pasé de ahí, me di cuenta que fue, que mi alma estaba como incómoda, como inquieta, como que no quería estar ahí, sabía quizás adelantado lo que había, lo que iba a pasar, y a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Pues cuando sucede eso, nada, estoy tranquilo, porque obviamente me estoy dejando dirigir por el Señor, y estoy bien tranquilo, y una vez mi esposa me estaba recortando, y yo cierro los ojos, y como hablo tanto con Él, porque hablo cada rato, cierro los ojos, y como que me fui, bueno, me fui a un viaje, o sea, me fui lejos, y cuando regresé, según mi esposa, porque este momento que te cuento, me lo contó ella, porque yo ni yo estaba consciente en ese momento, yo abro los ojos, o sea, siente que estoy sentado, abro los ojos, y cuando abro los ojos, lo primero que le dije fue, dame el celular, pásame el celular, ella me pasa el celular, y yo comienzo a escribir rápido, esto es dicho por ella, o sea, yo en ese momento me siento como, como si tú eras consciente e inconsciente, y empiezo a escribir rápido, largo, una cosa, muchas, muchas, hace un, ¿cómo se dice?, un párrafo largo, cuando escribo completo, lo primero que me sale por la boca, que ahí fue cuando yo reaccioné, como que yo mismo reaccioné, y dice, mi amor, léeme esto, y cuando ella empieza a leer, ella me había, oh, brinqueo algo bien importante, mi esposa me dice, dos años antes, Dios le dio una revelación, entonces, cuando se la da, ella me comenta, sobre mí, cuando se la da, ella me lo comenta, pero, yo humanamente, no lo entiendo, de la forma que yo me lo explico, terrenalmente hablando, como que no le entendía, no le entendía, entonces, cuando ella me explica todo, yo le dije, mira mamá, eso como que yo no me veo, haciendo eso, entonces, ya había, recuerda que yo había, desistido de la música, o sea, yo la música, no la quería tocar en mi vida, y creía, que me le estaba escapando a Dios, por ese lado, pero no fue así, Dios tiene unos planes perfectos, y misteriosos, pero grandes, ¿qué pasa?, que en ese caso, viene mi esposa, y me comentó eso, como dos años antes, y me lo comentaba cada ratito, incluso, hasta a mí me llegó hasta a molestar, un momento dado, porque veía su insistencia, porque sé que vino de parte de Dios, pero en ese momento, como no me lo había dado a mí, pues como que yo, ajeno de sí, está bien mi amor, pero seguimos, olvídate de eso, la cuestión es que, cuando pasa ese día, específicamente, que me está recortando, y me llega a esa visión, yo se la entrego, y ya la lee, era prácticamente, todo lo que ella me había dicho, pero el Señor me lo dejó saber a mí, de una forma única, para que yo lo entendiera, y supiera lo que era, lo que tenía que hacer, en el ministerio, ¿qué sucede?, que en ese caso, acuérdate que yo estoy pensando, todo el tiempo, en que yo le estoy quedando bien al padre, estoy haciendo las cosas bien, y en el caso del trabajo, pues lo estoy haciendo por las películas, o sea, yo estaba creyendo, que me iba a salir por esa, entiende, y no iba a usar más la música, pues ahí, para mi sorpresa, en esa, en esa visión, me entrega todo el plan, que debo llevar a cabo, entonces, en ese caso, cuando me dio la visión, ahí fue cuando yo dije, padre, esto es en serio, ¿sabes?, tú estás tomando todo esto conmigo, me has separado, para lograr estas cosas, ¿no?, entonces, ahí me dio la visión, que es complementado, que es una, una cosa que, no quiero contar, porque es una, es una, una, una encomienda, que tengo muy seria, la cual voy a llevar, la voy a llevar a cabo, y la gente se dará cuenta, durante el proceso, cuán grande es, y es que, entre ellas, que te puedo adelantar, es que tenía que, la música, y, y las películas, tenían que ver, con todo esto del ministerio, ¿no?, cuando él me habló de la música, obviamente, habló el padre, y yo dije, hay que hacerlo, ahí fue cuando mi esposa, se regocijó, comenzó a llorar, este, porque, entendí, entendí lo que el padre, claramente, quería hacer conmigo, ¿no?, y cuando llegué a ese momento, eh, comienzo el ministerio, y para mi sorpresa, eh, menos de cinco meses, eh, después de esa visión, logramos salir, eh, eh, lo que llevamos son cinco meses, con el ministerio musical, llevando, obviamente, la palabra, a través de la, mi música, de mi arte, de ciertas cosas que vendrán, ¿no?, y entonces, este, el padre conmigo siempre ha sido magnífico, porque, siempre me cuido, desde pequeño, y aunque hago este hincapié, bien atrás, pero, creo que es importante y relevante contarlo, cuando yo tenía como, como 17, 18 años, no recuerdo bien, para, para ser exacto, yo tuve un accidente de tránsito, del cual, por menos que ese accidente, mucha gente ha perdido la vida, yo tuve un accidente de tránsito, cayéndome de un puente, hacia abajo, como las películas, ¿sabes?, que cuando tuve las películas, de Hollywood, tu ves que, el carro hace así por el puente, y se va hacia abajo, ¿no?, y era un puente, como de, 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 de 10 a 15 pies, ¿sabes?, me refiero de 10 a 15 pies, de, de un edificio, como si fuera un edificio de 15 apartamentos, un edificio alto, pues así de alto, de profundo, era el, el risco, ¿no?, cuando el carro hace, que, 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 que el carro va, y brinca al puente, que hace así, la goma de atrás, cuando brincó, porque se, iba, iba para abajo, la goma de atrás, da con el muro, cuando da con el muro, que el carro se vira, hace así, que va para abajo, en ese momento, sentí, como una paz, mira, mira que ironía, sentí una paz, en vez de sentir, que, obviamente, iba a perder la vida, este, yo sentí una paz, y dejé todo el tiempo, los ojos abiertos, diez segundos antes, de que sucediera el accidente, yo no llevaba el cinturón puesto, y yo, me da con ponérmelo, y digo, déjame ponérmelo, porque el que iba guiando, iba medio rápido, y yo dije, déjame ponérmelo, cuando hago así, que miro hacia el frente, automático, ahí pasa el accidente, cuando pasa eso, que esto te lo cuento, y aunque parece extenso, cuando es una caída, cae en segundos, pero yo, todo pasó tan, tan como, como suave, yo, una calma, Dios me dio, como una paz, y me dijo, estoy con, contigo, cuando el carro se vira, yo lo que obviamente pienso, es el, el cantazo de la muerte, cuando caiga, pues, ahí, quedó ángel, que pasa, cuando cae, cuando va así, que cae, yo siento una paz, tan, 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 tan grande, que el carro cae, de una manera inexplicable, se supone que el carro caiga, y se barate, el carro cayó, así, como si lo hubieran puesto, hizo así, y automáticamente, quedó ahí, cuando queda así, yo estoy de cabeza, y le digo, está bien, estamos bien, porque había otra persona atrás, están bien, salimos de esa, y un señor, que estaba arriba, viendo, porque había un negocio, como un liquor store, que había al lado, dentro, del lado del puente, un señor, que estaba viendo, que vio todo, dijo, ustedes están vivos de milagro, ahí estaba el señor, y el tipo estaba, irónicamente, porque Dios habla a través de piedras, irónicamente, el señor, era un, un pelo alcohólico, tú sabes, se notaba que estaba ebrio, pero habló tan claro, y tan profundo, y dijo, y tan seguro, que dijo, Dios estaba con ustedes, y aquí, todo el que ha caído por ahí, ha muerto, y ustedes fueron el peor accidente, y están vivos para contarlo, él dice, denle las gracias, ah, perdona, brinqué, yo cuando estoy tranquilo, en el aire, yo veo con una mano, por aquí, se ve una mano, pero a todas estas, veo la mano, pero es como un celaje, vi como que una mano, pero a todas estas no entendí, cuando el señor nos explica, y dice, mira, denle las gracias a esa rama que está ahí, y era una rama que estaba partida, debajo del carro, y la rama era más finita que este brazo, o sea, bien finita, que es imposible que esa rama, soporte el carro, hasta abajo, y él dice que esa rama, fue la que nos guió, la rama que nos llevó, y nos puso en el piso, ahí, es que pasa, que ahí yo entendí que era la mano de Dios, guiándonos, ¿entiendes?, y nos puso abajo, pasa el tiempo, y el padre de mentira, al parecer, cuando yo rechacé, lo de la oferta que te dije, del 2007, en Colombia, el padre de mentira, estuvo bien, atacando mucho, mucho, a mi familia, y a través de ellos, buscaba como yo cayera, parece que estaba irado, por la decisión que había tomado, de seguir a Dios, y en ese caso, mi mamá, mi vieja, ella tenía unos, ella tenía, o sea, ella la habían operado, y tenía unos espuelones en la espalda, entonces, cuando estaba así acostada, el padre de mentira, la tranca, y ella no se podía mover, estaba como vegetal, y no se podía mover, y con un dolor intenso, y decía, ay, ay padre, quítame esto, quítame esto, y mami escucha una voz, que le dice, y sé que fue el padre de mentira, por lo que le dijo, le dice, yo te quito todos esos dolores, si tú me entregas a tu hijo menor, y era que me matara ella a mí, y mi mamá no hacía nada de eso, mi mamá no era, no era una persona de eso, y mi mamá empezó a reprenderlo, a orar, porque mi mamá estaba en la iglesia, está todavía, pero estaba en la iglesia en ese momento, empezó a reprender, a orar, y el padre fue el que la levantó, y mami fue corriendo al cuarto, porque para el colmo, yo estaba en el cuarto dormido, sabe, que si hubiera pasado algo, era el momento, porque estaba dormido, yo estaba, pues fuera de, y mi mamá fue al cuarto, y me abrazó, me dio un beso, y me lo contó, y eso para mí fue como que guau, y por eso es que siempre, pues hablo con papá, siempre tengo una, una rutina hermosa, de hablar con él casi todo el día. Vamos ahora al tema, que está en promoción, en este momento, a dónde es que podemos adquirir, este bello tema, aparte de acá, de nuestra casa, en OVM Radio, y OVM TV. Pues claro que sí, este mira, te hago un brief de todo, cuando te dije lo de la misión y visión, que Dios me dio, cuando entré con el Ministerio Musical, es prácticamente un testimonio, del cual todos se van a reflejar, en cualquiera uno de los temas, ¿por qué? porque es bien real, es bien cristo-céntrico, y tanto las personas, que están en los caminos del Señor, como los que no están, se pueden reflejar, en cualquiera de esos temas, aparte de que es, lo dividí en segmentos, en capítulos, y para que, como un cortometraje, de cada video, para que la gente, también entendiera, y pudiera ver, mi testimonio, a raíz, después de Cristo, cuando llegué a sus pies, de cómo fue formándome, hasta el sol de hoy, hasta llegar a este tema, amor de por vida, que es el que cierra el ciclo, de lo que fue, todo el caminar, de Cristo conmigo, hasta llegarme hasta aquí, y amor de por vida, es inspirada, es una declaración de fe, inspirada en Juan 14.6, en donde dice, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de él, llegamos al Padre, es un tema muy hermoso, y especial, ya que, todos los temas, son inspirados en él, pero ese tema específico, yo lo escribí como en 10 minutos, fue bien rápido, porque, es como un agradecimiento, dejándole saber a Jesús, cuánto lo amo, de que a pesar de fallarle, siempre es fiel, de que ha sido un caballero, conmigo, y así como él es conmigo, sé que él es con todos, y te lleva a reflexionar mucho, sobre la palabra, y a entender, que solo él, es el camino, la verdad y la vida. Queremos saber también, a dónde podemos contactarte, cómo podemos accesar, las películas, y ahora la música. Para que corten camino, es más fácil, todo el mundo puede correr, para YouTube, y en YouTube prácticamente, están todas mis redes sociales, en la parte arriba, en la derecha, y ahí mismo también, están todos los videos, están las películas, que las pueden disfrutar gratuitamente, la 1 y la 2, le adelanto, que la 1 es bien cruda, es una película, donde obviamente, prácticamente, mi testimonio, y aparte, hay que ponerle espejo a la gente, para que se reflejen, ¿entiendes? y es una película muy cruda, la cual les pido a los padres, que si la van a ver, los que andamos en Cristo, la vean, ya que, yo tengo un llamado, tanto para el ministerio cristiano, como para la calle, entonces, la gente de la calle, por mi respeto, y por las acciones, que han visto de mí, pues, van de la mano conmigo, o sea, yo tengo un trato especial con ellos, y sé cómo llegarle a ellos, cómo hacerlos, concientizar, cómo llevarlos poco a poco, al Señor, ¿entiendes? Y esas cosas, pues, ahí las tengo bastante bien, en el caso cristiano, que es lo que estamos haciendo ahora, es para que todo el mundo me conozca, conozca mi ministerio, conozca mi testimonio, y a través de eso, pues, puedan crear conciencia, y mantenerse firme ante el Señor, porque estamos viviendo unos momentos, muy difíciles, donde la confusión rodea nuestras mentes, y el mal, está rampante, buscando a quien devorar, este, devorar, haciendo todo lo imposible, porque como siempre le digo, con los que hablo, en las conversaciones, el padre de mentira, nos ha hecho una trampa, tan sutil como esta, nos hace ver a nosotros, que andamos a prisa, nos hace ver a nosotros, que somos los que, los que vamos a pedecer en esto, sin embargo, al que le queda poco tiempo, es a él, no a nosotros, a él le queda poco tiempo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, yo sé que se va a manifestar, grandemente aquí, y él sabe, que le queda poco tiempo, y quiere llevarse todas las almas que pueda, entonces la gente está cayendo, en un juego bobo, diría yo, y sutil, es una línea muy invisible, de la cual es mucha gente, no se da cuenta, y a veces las cruzan, sin darse cuenta, y de la cual tenemos que estar bien, bien percibidos, pendientes, pedirle dirección al Señor, y que nos guíe siempre, porque incluso nosotros, que andamos en Cristo, somos los más, que tenemos que tener temor, ¿por qué? porque andamos ahí en ese caminar, y no podemos fallar, porque somos ejemplos de inspiración, para muchos que están en el mundo, más aparte, estamos buscando nuestra salvación, de la cual tenemos que siempre, mantenernos erguidos, y mira, derechito con el Señor. Junior Money, muchísimas gracias, por tu historia de vida, por tu testimonio, por todo lo que haces, para la gloria de Dios, muchísimas gracias, a todos ustedes, por sintonizar, este hermoso programa, nos puede seguir, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y nuestro sitio web, en www.ovmradio.com, para más de Junior Money, muchísimas gracias, a nuestra bella emisora, Toulouse Radio, y toda su hermosa audiencia, felices de compartir, con todos ustedes, agradecidos, de que también ustedes, compartan con nosotros, nos vemos, muy pronto, en la próxima edición, de este bello programa, para todos ustedes, compartiendo la visión, hasta pronto. Este fue tu programa, compartiendo, la visión, bajo la conducción, de Ilen Enríquez, les invitamos, a que nos busquen, en Facebook, como, compartiendo la visión, o síguenos, en todas las plataformas, de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través, de www.ovmradio.com, www.ovmradio.com, les esperamos, en nuestra próxima edición, de este, tu programa, compartiendo, la visión.